buenos días gente hoy tenemos otro vídeo que hay otro vídeo bien interesante bien chévere hoy tenemos otro par y esto es un parís sorpresa o que esto es una casa en acanto alta en puerto ricos mayamón va a estar bien interesante voy a estar montando 2k 12.2 y un kw 181 y vamos a ver cómo nos va en el día de hoy un saludo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La próxima semana tengo otra fiesta y la próxima también. Así que voy a estar subiendo más videos, ¿ok? ¡Gracias! Y ya saben, dale like, like por favor.